No, 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 no hui, ay, 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 te wow. Desde que estábamos buscando tierra firme, según el GPS me dice que vamos cerca de tu ciudad. Despertaste después de un largo tiempo desde que estuviste desmayado después de que te spunemos de esa moto. Sí, pero ustedes fueron los locos en haberme dejado ahí tirado. Con esa moto quieras irnos a... Yo lo sabía muchas veces que sabías controlar eso, pero quería mover tus capacidades buenas. Eso me lo pedí a mi esposa, no sé por qué. Pero mire un lodo bueno, estamos cerca de una tierra. Ya sé, de mi ciudad. Llegaremos a tu ciudad. Por lo menos el hippie es... Por lo menos ya estamos cerca de tierra firme y quiero descansar después de que eso me hubiera dolido. La, 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 la. ¡Mi ciudad! ¡Tierra firme! Creo que ya íbamos, ¿verdad? Sí, claramente que ya íbamos llegado. Esperen, 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 esperen. Vamos a guardar en un lado, es que el GPS está empezando a comportar. Ay, ay, se está moviendo mucho. ¡Déjenme moverse mucho! Vamos a tener acá. Ok, ok, vamos a ver. Deja haber una tableta. ¡Ay! ¿Qué fue eso de ese un poco? Guárdala, guárdala. Mejor vámonos. Igual ya que eso siga funcionando. ¡Vámonos, vámonos! Es cierto, literalmente la ciudad está a la derecha. La izquierda es otra cosa. El FBI informó que un niño de palito desapareció de la nada en una excursión escolar. Su maestra todavía no sabe a dónde fue, pero según dicen los estudiantes que estaban ahí, una casa se estaba quemando, pero ya la policía arrancó una búsqueda. Esténse pendientes de todo lo que pase y gracias. Por lo menos yo tengo una bulliesa. Y yo creo que sea comiante. Pare, pare de pelearte. Y también tienen que estar preocupados por esto del motor. Está muy extraño. Oh, my God. No, no, no. Por favor, ¡pájame, chica! ¡No, chica! Ouch. Nos hemos quedado sin barco. No sabemos cómo de progresar. ¿Pero qué hacemos? Estamos en una isla varados con algo roto. Volemos. Yo creo que las partes quedaron volando por ahí, pero no traemos suministro para sobrevivir en esa isla. Las partes salieron volando. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? Eso no es cierto. Yo siempre traigo suministros. No se preocupen. Bueno, yo iré a buscar las partes del barco. Ok, ok. Iré a buscarlas. Nos vemos al rato. Quédense aquí, ¿ok? Adiós. Ah, no sé. ¡Qué aburrido! Sería muy aburrido quedarnos acá. ¿Quieres ir a explorar un poco esta zona? Es solo una simple isla. Bueno, igual ya tenemos el humo del barco donde no nos podemos perder. Ah, bueno, eso sí tiene sentido. Si quieres, vamos. Yo sí voy. Sí, vamos, pero... La ciudad está al lado. Podemos llegar nosotros mismos. Bueno, por lo menos ya estamos aquí adentro. Es solamente subiendo esa montaña y entraríamos a ese lugar. Te tengo mi espada, ¿y tú? Yo siempre cargo mi hacha, en dado caso. Ah, ok. Bueno, vamos a subir eso que va a ser muy difícil, pero llegaremos. Ah, al pasar la montaña llegamos acá. ¿Es raro una autopista nominada? Espera, ¿qué es eso? ¿Qué es esa cosa? Ves tú a mí, no se ve junto a mí. Pero, ahí te voy. Ni que creas que te escaparás, monstruo. Ja, ja, eso fue fácil. ¿Qué fue ese estandido? Algo me dice que esto no es algo bueno. Ay, no, 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 no. ¡Quieren más! ¡Muchos más! Ok, espérame, 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 ayudo. Espérate, yo me encargo de ellos. Son osos de la mitad. Son fácil. ¡Los mato! ¡Vamos! Mira, muérete. Yo miro a la otra zona, ¿ok? Tú quédate aquí, porque estoy viendo que vienen más de otro lado. ¡Giro a otro lado! ¿Ok? ¿Ok? Bueno, me va a ayudar un poco, porque es de otro lado. No vienen más. No, 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 no. ¿Tú qué estás preparada? Ahora vienen dos. ¡Ven pa' acá! ¡Muérete! ¡Muérete! Ok, uno menos. Me falta uno más. ¡Muérete! Y tú, muérete. ¡Muérete! Ah. ¿Dónde está? Fue un poco fácil. No, no, no. Mírenme. ¿Dónde hay otro, eh? Que se quiere enfrentar conmigo. Bueno, creo que ya se despegaron. Ay, no. Pero está despejado. ¡Vamos! Es uno grande y uno pequeño. ¡Mire por el grande! ¡Muérete! Los Hachas no le hacen nada. Entonces, ¿cómo lo mato? Y ese pequeño tal vez se muera. ¡Muérete! ¡Voy por ese pequeño! Por lo menos, tengo una arma secreta. No sé si funcionará, porque... ¡Ahí está! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Te lo robé, senano azul! ¡Ahí está! Fácil. Y tú, pequeño... ¡Vienes para acá! ¡Ah! Fue mucho. Muy difícil matarlo. Se tira las puertas para otro lado. Espera. ¿Egrisaste? Digamos que no me siento muy bien. ¡Bien!